Dos alcaldesas por primera vez en Bergui en el Alcoraz y me imagino con ganas de fiesta. Pues sí, ahora como alcaldesas, pero el año pasado venimos las dos como candidatas. Efectivamente, y siempre con muy buena sintonía y con mucha deportividad. O sea que cada una queremos que gane nuestro equipo, pero aceptamos que gane el mejor. Con la cercanía que tenemos entre las dos ciudades, todo lo que sea foco para Zaragoza y entrenamientos en Huesca, y haríamos espacios en la ciudad, no solamente en el ámbito deportivo, sino también hotelero, comercio. Y al final lo que queremos de las dos ciudades es que el motor económico, deportivo y desarrollo se note. Y juntos somos más fuertes. Y eso es una evidencia que estamos trabajando y que ya es una realidad. Bueno, yo creo que para cada una de nosotras es muy importante una fiesta como esta porque es un simbolismo para la ciudad. Tanto Huesca como Zaragoza somos dos ciudades que apostamos por el deporte, sobre todo por el deporte de competición y el deporte de élite. Independientemente de lo que pase hoy, queremos que nuestros equipos ganen y que ninguno de los dos baje. Efectivamente, nos estamos jugando mucho. Yo hoy personalmente quiero, deseo, encarecidamente que gane el Zaragoza porque estamos trabajando duramente para mejorar nuestro estadio y necesitamos que tenga un buen resultado deportivo. Es muy importante para la ciudad de Zaragoza su club, el Real Zaragoza, y por eso es tan importante una victoria y poder acabar bien, al menos en una situación razonablemente buena en la temporada. Y para Huesca es igual de importante porque el club deportivo lleva también muchísimo esfuerzo, muchísimos años también que hemos subido, hemos bajado. Yo creo que para la ciudad, una ciudad como Huesca, con los habitantes que tiene, tener estos equipos de competición en élite es tremendamente importante para la ciudad, para la afición. Y aunque hoy compitamos contra el Zaragoza, pues bueno, también queremos ganar, también perecemos ganar. Y sobre todo, pues bueno, que con deportividad y sobre todo que las aficiones se respeten. Pero no nos vamos a conformar con el empate, ¿eh? Aquí hemos venido a ganar cada una ciudad, cada uno de los equipos. Hoy es una fiesta, es una fiesta para la afición de Huesca, para la afición de Zaragoza. Y la verdad es que yo creo que vamos a vibrar hoy en el Alcoraz y esperamos sobre todo tener mucho espectáculo y un buen partido de fútbol. Pero también queremos recordar una cosa en las aficiones que yo creo que es muy importante. De cara a la deportividad, queremos que sobre todo dar ejemplo. Y que gane quien gane, nosotras dos somos amigas, somos las dos alcaldesas cada una de nuestra ciudad, pero queremos predicar con el ejemplo, gane quien gane, sobre todo con deportividad. Y que el deporte es salud y no tiene que ser un foco de conflicto ni de agresividad, para nada. Bueno, venga, va, vamos a chocar y que gane el mejor. Pues sí, me da un poco de envidia, he de decirlo. Pero nosotros estamos construyendo, ya estamos en camino de poder construir uno que va a ser realmente el estadio que la ciudad de Zaragoza necesita. Un estadio del siglo XXI con 43.000 asientos y que realmente va a dar un revulsivo a la ciudad, tanto en la parte deportiva para el Real Zaragoza como para poder acoger eventos deportivos nacionales e internacionales que ahora es imposible que vengan ni a Zaragoza ni a Aragón porque ningún estadio lo cumple. Pero es verdad que el Alcoraz es un gran campo de fútbol, muy nuevo y que está muy bien mantenido, muy bien conservado, lo que comentaba mi querida amiga Natalia, si por fin podemos tener la Romareda, podemos celebrar mundiales y eventos deportivos de nivel en todo Aragón. Y eso beneficiaría totalmente a Huesca porque Huesca podría ser subsede, campo de entrenamientos y además por el tamaño de población y la cercanía que tenemos a esta gran capital, nos beneficiamos todos. Así que vamos a seguir compitiendo en esto. Yo creo que tenemos que ir de la mano porque el mundo es muy grande y la competitividad que hay entre las distintas comunidades autónomas, entre las distintas ciudades de los distintos países es enorme. Por eso si conseguimos que Zaragoza sea sede del Mundial 2030, va a salir beneficiada a Zaragoza pero también va a salir beneficiada a Huesca porque será subsede y podrán hacer entrenamientos también en este campo. Por eso es tan importante siempre trabajar en equipo porque lo que sucedería en el Mundial es extrapolable a cualquier otra competición y evento deportivo de gran ámbito internacional que podamos acoger en Zaragoza. Yo creo que es mejor que sumemos esfuerzos, que cooperemos para que Aragón en general pueda tener una mejor venta fuera de nuestra comunidad autónoma. Gracias por ver el video.